¿Qué es la catástrofe natural? Creo que fue hace unos 3 o 4 años, a raíz de una catástrofe natural, no recuerdo exactamente cuál, desgraciadamente, me quedé un poco tocada y me pareció que teníamos que ayudar de alguna manera, por lo menos yo sentía que tenía que hacer algo, aunque fuese mínimo, con una aportación. Y bueno, pregunté a mi padre que ya era socio, me habló de Save the Children, me gustó su proyecto, me gustó que llevaba mucho tiempo, tenía mucha experiencia, tiene muchos proyectos en varios países con presencia permanente, no solo de modo temporal, también tiene proyectos en España, está orientado a la infancia, que yo quería que estuviese, que fuese específico en algo, que no abriese a lo mejor demasiados campos. Y todo eso, pues, no sé, me hizo pensar en Save the Children y en hacerme socia, para no tener que ser solo una aportación en un momento dado, sino que fuese de modo continuo, intentar que, aunque a lo mejor en catástrofes hace falta más ayuda, pero creo que una aportación mínima ayuda durante más tiempo y no cuesta nada. Yo supongo que cuanto más información mejor, porque desde luego así sabes de primera mano todo lo que se está haciendo. En mi caso, tal vez la que hay hoy por hoy es suficiente, pero yo pienso que cuanto más información siempre es mejor, porque por lo menos no será que tú no sabes lo que se está haciendo, tú puedes saberlo, otra cosa es que no tengas tiempo o tardes en leerlo, pero así puedes saber lo que se está haciendo. Sí, animaría a la gente a colaborar con Save the Children, además, sin dudarlo, ya lo hago y espero que dentro de poco mi novio se anime, por ejemplo, pero sí, yo creo que es algo muy sencillo y no requiere esfuerzo, y sobre todo da confianza y ves resultados. Es una colaboración mínima, yo creo, en el sueldo de cada uno, que con un mínimo porcentaje puedes ayudar y sí, sí, sí que lo recomendaría a otras personas. Yo es la experiencia que tengo, entonces es buena experiencia, por lo que cualquiera que me pregunte le indicaré que lo haga, si quiere, y desde luego recomendaré esta organización, que es la que yo conozco, y es la que a mí me satisface.